Hola chicos como estan? Soy Feri y prestamos un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Conan Exiles Y ya ha pasado un dia Y vamos a continuar Donde no lo dejamos en el capitulo anterior Mas que nada porque ya llevo unas cosas avanzadas Vamos a entrar Antes de enseñarles lo de la mascota Lo del caballo Vamos a venir aqui al banco de armero Y me hice una armadura de lobo Esta armadura de lobo me encanta Obviamente no es la mas fuerte Ni siquiera es muy fuerte Pero bueno Esta muy Muy hermosa esta armadura Chequense esto Madre mia esta muy 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 buena Y tambien me hice Las garras de Wolverine Bueno mas que nada son como Las cuchillas ocultas de Etsy Auditore de Assassin's Creed Pero bueno chicos Creo que no tengo nada mas que enseñarles Por aqui Nada mas que hice bastante hierro Tengo bastante cuero Y creo que es todo Ah y consegui este incienso Y tengo unos seguidores El Unit y el Stormhole Handler Pero no me pudieron explicar para que son El Unit Fui a la faccion A una de las facciones Y me regalaron unas monedas Y estuve ahi buscando unas cosas Y decía que me lo vendian a A 10 monedas Y tenia 100 Y dije ah pues me voy a comprar uno Pero no puedo ponerlo No No se como ponerlo No se para que funciona No me explicaron para que es Pero bueno Este los vamos a dejar por ahi A ver si encontramos por ahi Algo con que ponerlos Asi que no tengo la menor idea Para que son O para que me van a servir Ni nada Vamos a agarrar esto Aqui no tengo nada mas que hacer Vamos afuera La verdad no le he movido nada a la casa Ni siquiera le he puesto mas escaleras Ni la segunda planta Ni nada de eso Eso la verdad ya lo voy a hacer despues Me he enfocado mas en conseguir recursos Y en hacer otras cosas Venimos para aca Vamos a ir primero por el caballo Ok Ah les tengo una sorpresa aqui Eh Fui Bueno Les iba a dar la sorpresa De que conseguia A dos tropas A la Unit Y a la Stormhole No se que se llamaba Pero Pues no No funciono No puedo sacarlos ni nada Y fui a Pelear por alla Y me consegui A un esclavo Nos el asesino Le voy a poner Obviamente Etsy Auditore Vamos a ver si este si puedo sacarlo Capaz ni siquiera puedo sacarlo Este si puedo sacarlo Este es Nos El asesino Ok Mas que nada el asesino Porque tiene las Las dagas Por eso se llama El titulo del asesino Pero se llama Nos Eh Vamos a ponerle A abrir inventario Y vamos a ponerle De nombre A ver si puedo Ir para atras Si perfecto Etzio Etzio Auditore El asesino Perfecto Etzio Auditore El asesino Ok Bueno Esa era una de las sorpresas Madre mia Le dejé como Doscientos De Gachas Y Sobró trece El problema Es de que Para que se haga Que el esclavo La montura La mascota Y todo eso Creo que tiene que pasar Un día entero Porque tarda Demasiado Pero bueno Vamos a sacar al caballo Al parecer nos tocó El caballo pinto No está nada mal Pero Creo que el mejor Es el caballo Blanco No estoy muy seguro Del todo Pero bueno Nos tocó este caballo No está nada mal Está bien Y aparte Pues para lo que nos va A funcionar Está muy muy bien Ahora chicos La hora de la verdad Como verán No se ven nada Los Los lagartos Alamandras Lagartijas Pero Vamos a Ver que nos tocó Hay posibilidades De que nos haya tocado Un colosal Son muy bajas Porque Más que nada Los colosales Son como Una mejora De ese animal Ok No sé Digamos Está un lobo Y está el lobo colosal El lobo normal Es gris Con blanco Ok Más o menos así Pero el lobo colosal Es blanco Y tiene más vida Y más ataque O sea Es una mejora A este animal Así que Ahorita nos puede tocar El lagarto este Normal Normal Así con vida Y ataque Como es él O un colosal Que tiene más vida Y más ataque No sé No sé Pero bueno Vamos a ver chicos Tres Dos Uno Madre mía Nos tocó colosal Nos tocaron los dos Bueno Ahora sí les puedo explicar Cómo es el colosal Y cómo es el normal La verdad me viene Muy bien esto Les voy a enseñar No sé si se vaya a ver Muy bien aquí Pero bueno Los voy a poner aquí arriba Miren Este es el colosal Ok Este es el lagarto colosal Comodo colosal Ok Y este es el Comodo normal Obviamente Al parecer Está más pequeño Bueno Lo veo yo más pequeño ¿No? A lo mejor está igual Puede ser que está igual Ok Vamos a ver el comodo normal Voy a abrir 747 de vida Y el colosal 2050 de vida Esa es la diferencia De los colosales Con los normales Obviamente En los rinocerontes Bueno Y otras cosas También Que ahorita no recuerdo Pero Hay diferentes variaciones En los rinocerontes Por ejemplo Está el rinoceronte normal Está el rinoceronte Negro Está el rinoceronte blanco Y está el rinoceronte Colosal Así que Hay muchísimas variaciones Y hay mucha Suerte ahí Que te toque Porque creo que el colosal Tiene un 5% Para que te toque Así que Vamos No sé si puedo ir ahorita Pero estaría muy bien Ir por unos rinocerontes O un No sé Lobo Pues bueno Es que el lobo está Bien lejos El rinoceronte está como No sé Por aquí estaba Nada más tenemos que seguir la ruta Sí El rinoceronte no está muy lejos Pero bueno Esto es lo que les quería mostrar Chicos El comodo normal Y el comodo Colosal Este está Muy Muy bueno Vamos a ponerle De nombre A ver Eh ¿Cómo le puedo poner? Salamán Draytor Salamán Draytor No sé Se me ocurre ahorita Bueno Voy a decir que Nos siga Ah pero A ver Dejar de seguir Este personaje No sé si puedo ponerle Que me siga Y al otro también No estoy muy seguro Pero lo puedo poner a una Party Hecho auditorio El asesino Eh Sígueme No sé si a este También lo puedo poner A una party O que me siga Agregamos a la party Salamán Draytor Sigue No Ok Solo me va a seguir Eh Uno Este lo que yo haría Dejar de seguir Eh Mover Vamos a ponerlo adentro No sé como por aquí En la yerbita Y a Ezio le vamos a decir Que nos está siguiendo Todo el rato Ok Vamos a hacer Que fuera Que sea nuestro Guardaespaldas O algo así Y tenemos que vestirlo Y todo eso Pero bueno Eso es poco a poco Vamos a hacer La montura Del caballo Eh Donde se hace Ahí te les voy a mostrar Es que Tengo muchas cosas Que mostrarles Fabricante de sillas Necesito 50 de madera trabajada 50 de cordel Y 50 de cuero 50 de madera Tengo bastantísima 50 de cordel Y 50 de cuero Ok Agarramos esto Agarramos esto Agarramos esto Y era Cuero Cuero tengo bastantísimo Ahí está 1058 Aquí creo que tengo menos Tengo Dos mil y tantos Saquemos esto Ok Al parecer ya puedo hacerla Eh Si Ok Crafteamos esto Se nos va a craftear un poco lento Pero bueno Mientras se nos craftea Venimos aquí Le vamos a hacer una Bueno es que no puedo quitarle todo esto Pero bueno Podemos hacerle una armadura A A nuestro compañero El problema es de que le quiero hacerla Al jefe de guerrera Picto Pero pide pesado Y para hacerle el cochinado pesado Necesito cuero grueso Y el cuero grueso se consigue con Animales grandes Elefantes Rinocerontes Etcétera Etcétera Ese también me pide pesado Pesado Le podemos hacer una armadura Ligera La armadura Es que no tengo piel Es el problema La hice toda cuero Podemos hacer una como la mía Podemos ir iguales Ah Tengo una Unos pantalones ahí que conseguí Porque me fui de exploración Y conseguí unas cosas por ahí Le podemos hacer Mango de arma Jungle Stalker No sé Bueno es que en teoría Este con mango de arma Debería hacer más daño Pero No hace más daño Bueno vamos a hacer esta Al parecer hace 25 de reducción de De vida Este hace 13 Esas son las que tengo yo Así que debería hacerme O estas Las Stalker A Kimbo O las Jungle Stalker Duat Sights Pero necesito un mango de arma Y el mango de arma Creo que ya lo desbloqueé Y lo tengo por aquí Eh O No sé dónde se haga el El este de las armas Seguro Banco de hojalatero Banco de hojalatero El banco de hojalatero No lo tengo Ojalá Banco de hojalatero 100 de madera Y 25 de hierro Ok 100 de madera Tengo 100 de madera Y 25 de hierro Ok Vamos a hacerlo Palatero Lo crafteamos Ya tenemos la La silla de De los caballos Así que vamos a ponerla A ver Eh El problema es que no sé Muy bien dónde ponerla ¿Por qué? Porque quiero hacer también El de los esclavos Grande Pero bueno La puedo mover Esta sí creo que sí La puedo estar moviendo Vamos a ponerla aquí A ver La voy a quitar otra vez Porque ya la moví Sin querer La ponemos por aquí Ahí está bien Y el banco de hojalatero Lo vamos a poner Justamente Ahí Ok Aquí ponemos La de las sillas Para hacer la silla Necesito Mira Silla de rinoceronte Pero bueno Esta la haré ya Más adelante Vamos a hacer esta Necesito 68 Barra de hierro Vengo por más Cuero Lo otro No lo tengo Vamos a craftearlo No sé Creo que eran 50 ¿Cuánto era? 20 Bueno Y sé de más Eh La madera trabajada Vamos a regresarla La madera normal La que Pues no la vamos a ocupar Y aparte Nos ocupa espacio Lo que haría ahorita Es el mango de arma Ok El mango de arma Necesito Es de hierro Y el hierro Aquí está Lo saquíamos todo Estamos pesados Vamos a poner La mitad En el banco de hojalatero Y la otra mitad En el de La silla Dividimos Ponemos 345 Aquí Y 345 Aquí Hacemos esto Bueno es que Bueno si ya Ya puedo La silla Vamos a crear la silla Y aquí vamos a crear El mango de arma Al parecer No sé Bueno creo que es este Vamos a ver Dotes Armas En teoría Tiene que ser ese Si No me dice que sea Un mango de arma Pero pues es un mango de arma Bueno vamos a ver A esperar a que se craftee Ya se crafteó La guardamos La silla Va por la mitad Venimos para acá Hacemos la otra arma ¿Ya? Ah no es esta ¿Por qué no la No la puedo hacer Roble Es que en teoría Yo recuerdo Que el mango de arma Se hace aquí Pero no A lo mejor Se hace aquí en la mano No Vamos a ver Por acá Venimos De adentro Aprendiz de armero Accesorios Arro Esta Ah Ok Se hacen las armas Expertas Pero para eso Hay que ser Nivel 60 No soy nivel 60 Esto no lo voy a poder hacer Yo pensé que ese era El mango de arma No pues al parecer No es el mango de arma Es otra cosa Quien sabe que sea Pero bueno Venimos aquí Agarramos El jungle Stalker A Kimbo Se los damos A Ezio Auditore Le quitamos las dagas de piedra Y le damos Esta Las dagas de piedra Adiós Vamos a ponérselas A ver como se ve Uy papá Venimos para acá Recuerdo haber conseguido Un pantalón No estoy muy seguro Aquí está Ok Conseguí Materiales de suministro Tienda de la mano negra Y unos pantalones De la mano negra Pues aquí Se los ponemos Le quitamos estos Le quedan bien Eso sí No puedo hacerle Otras cosas Creo que sí le puedo hacer La misma ropa que yo Pero Tardaría bastante Así que Lo que vamos a hacer ahorita Acuchonado medio Es que más que nada Me pide pesado Lo bueno Bueno Es lo pesado Esto es medio Manos tijero Pesado Pesado Bueno Lo vamos a dejar así Un poquito Vamos a decir Que nos deje de seguir Y les quiero mostrar Ahora lo interesante Chicos Me fui a la zona De facciones Eso nunca lo había visto En mi vida Pero llegué a una zona De facciones Y me dieron Los team coins Los team coins Fueron con los que Compré A mis seguidores Ok Los team coins Me lo voy a llevar Para que lo vean El loyalty token Me lo voy a llevar también Para que lo vean El Bajul token Es una facción Más que nada Es la facción De las bestias Los cazadores Así la gente Bárbara Ok La gente bárbara Son los Bajul Aquí están Los Cold Embrace Estos más que nada Son como que Una facción Misteriosa Es como que La orden de los asesinos Ya sea en Skyrim O Exi Auditore La hermandad Así Todo eso La hermandad obscura También de Skyrim Venimos aquí Y el Stormhold Es más que nada Los imperiales El imperio Roma O mucho oro Eso es más que nada Ok Venimos acá Le ponemos Tartaro Creo que era Ah Warp Tartaro Ahí está Warp Tartaro Es más que nada El mercado La zona inicial Donde puedes Comprar cosas Vender Y todo eso Aquí les quiero enseñar Todo lo que he conseguido Lo que he encontrado Porque está muy interesante No No me lo esperaba La verdad Pero Si está muy interesante Aparte de que puedes Venir a comprar Vender Y Etcétera Etcétera Me di cuenta De que este es un mercader Este es un mercader Que vende Para construcciones Materiales Minerales Y todo eso Y tengo esto O sea Puedo venir Y decirle Oye Te cambio esto Por Por lo que tengas Y ya me lo cambian Pero bueno No es exactamente La mochila que tengo Porque tiene otro nombre Pero Más o menos Para que me entiendan Aquí es la vendedora De Las crías Ok Aquí hay cría de rinoceronte De Tortuga De Cocodrilo Elefante Bueno Solo están estas Y las puedo vender Como verán Aquí para comprar A la cría de rinoceronte Me vale 40 de oro Digo Ok Me vale 40 de oro Y cuando lo vendo Me vale 10 Es la que más vale Y siento que esta es la mejor Inversión Entre comillas Porque puedes Conseguir bastantes crías De rinocerontes ¿Por qué lo digo? Porque siempre hay como 4 crías de rinocerontes O 5 juntas Y luego van spawmeando Pues yo digo Que así se consigue Mucho dinero No estoy La verdad seguro De cómo conseguir Mucho dinero aquí Pero bueno Aquí venimos con Jack del Inem Y nos va a dar Una recompensa diaria Ahorita no sé Si me la vaya a dar No estoy seguro Creo que no Me la va a dar más tarde Pero bueno Le decimos aquí Le hablamos para cobrar Otra vez por aquí Pero bueno Continuamos Aún es demasiado Pronto Pronto Vuelve en una hora Ok En una hora Nos va a dar Otra moneda De loyalty token Y esa moneda Pues nos sirve para Comprar Otras cosas Aquí donde les voy a enseñar Y también me di cuenta Que hay otro mapa Aparte del simpat Hay otro mapa Que es Savage Wills Y no estoy seguro Que sea Que hay ahí Pero se ve Muy interesante Ok Aquí es donde les estaba enseñando Facciones Aquí entramos a las facciones Y nos va a llevar a otro mundo O sea Otro mundo entre comillas O sea Otro lugar donde hay Más cosas Para comprar Vender Hacer Y está Muy Muy interesante Este no Ah Son NPCs Ok Bueno Aquí les quiero enseñar Porque aquí hay Wills De Cazadores Mineros Granjeros Esto es más que nada Munchers Es como que los ¿Cómo explicarlo? Los de Bebidas O sea Los que hacen Destilería Ok Y aquí los Forestry Son los que están Con la madera Ok Yo me uní a los Hunters Bueno ya me uní Ya no puedo hablar con nadie Pero bueno Yo me uní a estos Y estos me dieron La posibilidad De craftear Una estación De De pesca Y una estación De caza Ok Más que nada Aquí es para hacerlo De los cadáveres Las pieles Y todo eso Y pues Es lo que siempre He estado Moviendo Así que Los animales Y las pieles Y todo eso Y pues no sé Me interesó más Aquí Es donde les quiero enseñar Que al parecer No estoy seguro Pero En teoría Yo compré Unos soldados De estos En teoría Porque vengo aquí Vengo aquí Con Sofía Me dice Te vengo a un Dishpad unit Por 40 Tinkoin Y dije Ok Se los voy a comprar Se lo compré Me dio Al unit ese Y no estoy seguro Por qué no lo puedo poner Por qué no me funciona O qué tengo que hacer No me supieron explicar Pero bueno chicos La otra cosa Ya para terminar Les quiero enseñar A qué facción Me voy a unir Eso se verá En el siguiente capítulo La facción A la que Bueno Vamos a elegir hoy Y nos vamos A aventurar Mañana A la facción A ver qué hay Qué cosas tiene Esta es la La facción De los Cool Embracer Les voy a leer Un poco rápido De lo que Lo que tiene Cool Embrace Es una organización Secreta Trabajando desde Las sombras Ok Es una organización Secreta Trabajando desde Las sombras Es como La hermandad Oscura O No sé Cómo se llamaba En Skyrim Pero bueno Nos da Los materiales Para construir Edificios Así Y nos da Posibilidades De conseguir Estas armaduras Estas armaduras Estas armas Ok Y esta Me gusta esta armadura ¿Por qué? Porque mi clan Se llama Adamantium Y es una A De Adamantium Y pues me gusta Bastante La otra Que tengo duda Para unirme Es la de las bestias Ok La de los salvajes ¿Por qué? Pues porque Más que nada Es de animales Y pues a mí Me encantan Los lobos Me encanta La naturaleza Y todo eso Y como que sí Como que no Me quiero unir a esta Ok Esta De Bahul clan Son una Un experimento Del Overlord Esta facción Te permite Pelear Verdaderamente Como los Bahuls Y te da acceso A los materiales O sea A estas viviendas Para crear Ok Te da acceso a esto Y te da acceso A estas armaduras A estas armaduras Y a estas armas Así que No estoy muy seguro De que facción Unirme La verdad La sigo pensando Y la otra ¿La otra cual era? Stormhole Creo que era la de aquí Enfrente Aquí a la izquierda Si Esta facción Bueno No estoy muy seguro Si unirme a esta Más que nada Porque es de león Es de león Y esta es este Ah No les enseñé Las armaduras Principales Pero bueno Esta Esta facción Te permite Pelear En nombre De De la Realeza Y O sea Ya saben Lo de siempre Esta es la Armadura Por defecto Por defecto Entre comillas Y te da acceso A Estas Casas Ok A estas casas Y te da acceso A estas armaduras De león Y a estas armas Todavía le sigo Pensando a cual Unirme Pero bueno Esa es la armadura Por defecto De De esta facción La segunda armadura Por defecto De la Bueno De las facciones De las que le estoy pensando Unirme Sería Aquí adentro Ok La de la hermandad Esa sería la La armadura Por defecto Y la otra Armadura Por defecto De las bestias De los salvajes Esa está Más o menos Esa se puede conseguir Ahí Fácilmente Ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa se puede conseguir Fácilmente Peleando Y la consigues Pero bueno Sería Esta armadura Por defecto Ok Y eso sería todo No estoy muy seguro De que facción Unirme Pero Está Muy Muy interesante Así que chicos Hasta aquí dejaré El capítulo De hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y en el siguiente Capítulo Vamos a elegir Facción Y vamos a entrar A la ciudad Al dominio De esa facción A ver como es Que hay Que hay que hacer Así que chicos Nos vemos En el siguiente capítulo Un saludo Quince Chao